Venimos a presentar una nota pidiendo, si ustedes recuerdan, hace días atrás pedimos el pase a comisión del proyecto de modificación de la ordenanza 072-04 sobre modificar la tarifaria de publicidad y propaganda. Nosotros la estuvimos analizando en la subcomisión económica y llegamos al momento donde decidimos que, en realidad no es que decidimos, sino que tenemos toda la información para pedir la anulidad del proyecto de ordenanza porque es inconstitucional y se están violando algunos artículos legales que en su momento no se tuvieron en cuenta. Evangelina es contadora, además de miembro de la Cámara de Comercio. Contale a la gente de qué se tratan estos argumentos. Bueno, concretamente a la hora de analizar la propuesta del proyecto de ordenanza, existen algunos aspectos que es lo que se denomina técnicamente la doble imposición impositiva. ¿Qué pasa cuando hay doble imposición? Nosotros como comerciantes, como contribuyentes, estamos pagando impuestos. Y a la hora de pagar impuestos, derechos o tasas, nosotros en primer lugar ya lo que es publicidad interior, específicamente está establecido en la ley de comparticipación federal. Esto técnicamente está dictaminado por la Comisión Federal de Impuestos que es la que determina y analiza todo este tipo de situaciones. Que no es un caso aislado el de Bolsón, sino que se está realizando a nivel municipal en muchos lugares de nuestro país. A raíz de estas solicitudes, bueno, la Comisión Federal de Impuestos realiza su propio dictamen, analiza la situación y dictamina. En esta nota que nosotros estamos presentándole tanto al Consejo de Liberantes como a miembros del Ejecutivo Municipal, estamos explicando el porqué y de hecho citando también lo que está establecido en el dictamen. En principio, ustedes están planteando argumentos que piden la derogación de este proyecto. Sí, en primer lugar, lo que nosotros como Cámara y representantes de todos los comerciantes de Bolsón, tenemos que primero considerar el análisis y luego, si es necesario por parte de los concejales, anular el proyecto o modificarlo. O sea, como les decía hace un ratito, en el Bolsón es un caso particular, no podemos considerar casos de grandes ciudades, nosotros tenemos una cuestión también muy concreta que es lo que califica a veces algunos comercios, el tema de temporada alta, temporada baja, que no tenemos una temporada de invierno muy alta, entonces son aspectos que se tienen que considerar a la hora de llevar adelante proyectos, porque puede generar un perjuicio muy grande a todos, no solamente a unos pocos. El secretario de Economía, Marcelo Contardi, decía que este proyecto en realidad fue mal interpretado, que no se leyó correctamente. Ante ese tipo de, digamos, de misivas, de opiniones, lamento mucho que crea que suceden esas cosas, porque hoy por hoy la Cámara de Comercio está integrada por gente que antes de llevar adelante una solicitud, primero planifica, analiza, y hoy por hoy estoy presentando junto a la Vicepresidenta de la Cámara, un análisis técnico realizado por un profesional en ciencias económicas y que tiene argumentos técnicos y un dictamen no descalificado por la Comisión Federal de Impuestos. Entonces, esos son argumentos técnicos más que valederos a la hora de interpretar un tema tan sensible como este. Sí, Marina. Me llama la atención ese comentario porque inclusive el día que realmente se sesionó en el Consejo, que fue el día viernes, él expuso que realmente le llamaba la atención gratamente que los representantes de la Cámara de Comercio realmente habían interpretado su proyecto de ordenanza porque lo habíamos, en mi caso particular, yo lo había explicado muy bien. Entonces, no sé, me llama la atención. Bueno, por lo pronto entonces presentan esta nota hoy al Consejo Deliberante y tendrían que esperar una respuesta. Sí, eso es lo que esperamos. Hoy se presenta y esperaremos la respuesta si es que la hay.